Viernes veinticuatro de julio estamos dando inicio a otro programa más de la brújula eh hoy día con invitado bastante interesante vamos a estar con el diputado Álvaro Carter ex diputado de la UDI vamos a estar conversando también con el alcalde de Recoleta y posible candidato presidencial Daniel Jaue a eso de las cinco de la tarde pero ahora vamos a invitar a nuestros panelistas que están distribuidos por todas partes del mundo le damos la bienvenida a los muchachos que están por acá Andrés Frey desde Austria Mauricio Aliaga desde Italia eh Eduardo Donoso desde Australia y nuestro invitado que va a estar con nosotros ahora el diputado ex UDI Álvaro Carter ¿Cómo está diputado? Muy bien ¿Y ustedes cómo están muchachos? En diferentes partes del mundo. Muy bien gracias. Muy bien gracias eh atentos a la actualidad nacional ¿Cierto Andrés? Con un ojo puesto ahí en el parlamento en las votaciones en el diez por ciento en el en el tribunal ¿Ah? Algunos que quieren sentar por ahí en algún tribunal. Entonces bueno estamos ahí mirándolo todo ¿No Eduardo? Sí no fue interesante ver cómo se desarrolló todo esto porque comparado a otros lugares eh acá tomó dos horas en el en el parlamento hacer esto válido hace ¿Cuánto? Tres meses atrás. O sea podemos llegar a la disculpa podemos llegar a la conclusión de que eh lo se pueden hacer cambios constitucionales en Chile algo que no se podía hacer según decían Marco disculpa. Vamos a entrar en 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 tierra derecha y le vamos a preguntar al diputado eh ¿Cómo han sido estos días después de la votación? Eh ha tenido mucha turbulencia en su navegar por por las aguas en Chile? Cuéntenos porque yo creo que tiene mucho que decir ahora hoy día bueno no hace el antes sábado Chile es viernes está eh escuchándolo y viéndolo la gente de la octava región de la comuna de Coronel de Lota de San Pedro de la Paz de Talcahuano y de la provincia parte de la provincia Concepción y de Arauco así que muy interesante que sepan ellos eh lo que ha sucedido después de la votación de de la prueba del 10% y hay que decir también que toda la gente en Chile o la gran mayoría están muy felices. Sí. Eh digamos de que fue un trabajo largo más menos tres semanas. Eh hace exactamente el cinco de junio julio perdón el presidente Sebastián Piñera eh lanzó el plan ayuda clase media que en un primer momento se veía extremadamente medianamente bien no extremadamente bien se veía medianamente bien pero con el pasar de la hora eh y revisando bien las medidas claramente estas no alcanzaban para la clase media. Eh hablar de créditos blandos independientes de que se podían después de cuatro años con un año de gracia eh eh no pagar eh con un subsidio de arriendo que había subido de ciento veinticinco ciento cincuenta lucas con un máximo tope de dos cincuenta al principio sonaba bien pero cuando uno eh eh pasa los primeros segundos y uno comienza a revisar bien las cifras eh no da nada con la clase media. En Chile ningún departamento, ninguna casa de clase media, en ninguna parte cuesta doscientos cincuenta mil pesos, cuesta quinientos mil. Y frente a eso eh llegó la votación de la primera parte, la primera, en el primer trámite constitucional que fue en la Cámara. Ahí yo me abstuve porque yo eh y así lo he dicho, yo hablé con el gobierno y le pedí de que cambiara y que yo pensé eh que ellos iban a optar pueda entregar mayores eh beneficios desde el gobierno. Eh pasaron los días, yo me abstuve en esa votación, eh y la siguiente semana, el día martes, se lanza de nuevo el segundo plan de ayuda a clase media y claramente fue el día antes a la a la a la votación donde yo aprobé y claramente no daba, no daba por ninguna parte. Frente a eso no había donde perderse y aprobé, ahí vino la tormenta, se me trató casi de paria, siendo que yo no lo soy en ningún caso, yo durante veinte años he sido, fui militante de la UDI, la UDI fue mi casa, tengo amigos, tengo cariños, tengo amistades, tengo muchos lazos con ellos, pero en ningún caso, en ningún caso, cometí ningún crimen, ni tampoco falté a ningún principio de la UDI, para nada. Yo al contrario, siempre he creído que la clase media hay que fortalecerla y cuando pensé en votar a favor, aparte de del punto aquel que los beneficios no estaban dándose, era que estamos con una paz social muy muy frágil, y el día anterior había muestras de violencia, los mismos violentos de siempre, y nadie sale a condenar, nadie hizo ninguna cosa, entonces finalmente, y yo creo que a muchos les molestó eso, y lo siento, pero cuando uno es político, uno a veces tiene que tomar decisiones que no son las mejores, y acá teníamos una idea mala y una idea muy mala, la idea muy mala era rechazar, y dejar de que el país se fuera al carajo, y lo digo así, y que ahora tuviéramos tenido... Disculpe, diputado, ¿usted cree que muchas de las, muchas de las del sí, que se obtuvieron en las dos cámaras, fueron producto de esta, de esta amenaza, de esta amenaza que venía de esta nueva revuelta social? Es que en ningún caso fue una amenaza, decir amenaza es sentir la sensibilidad de la calle, muchos decían, no, es que ustedes se van por el lado fácil del aplauso, o el lado fácil de las encuestas, ni una ni la otra, es la calle, es súper fácil hablar de seguridad social, hablar de paz social, hablar de tranquilidad, y que mira, no importa, vota como sea, pero al final va a salir carabineros, va a salir los militares, van a salir investigaciones, cuando tú, como autoridad, primero, no vives donde pasan las cosas, te aseguro que ninguna de las comunas donde ellos viven, han robado un supermercado, han saqueado alguna tienda, y menos han hecho una barricada, o sea, ven una barricada a 20 kilómetros, y ya están sacando los pasajes a Miami, entonces, no, es así, y se lo dije de frente, lo dije tanto en la interna, también, y lo dije, y lo dije en el discurso, hay una clara, una clara muestra de falta de calle, si acá no habían amenazas, y no vamos a decirte que las miles y cientos de miles de personas que estaban en la calle, eran comunistas, eso es faltarle el respeto a la gente, si claramente lo que ha pasado, es que ha habido un mal manejo, primero, en muchos años, y eso tampoco me vuelve de izquierda por si acaso, yo soy de derecha, y muy de derecha, pero la crítica no quita de que uno diga la verdad, uno cuando es leal, la lealtad se mide por ahí, por decirte a la cara, la estamos, no lo vamos a decir en buen chileno, pero estamos metiendo el pie en el barro. Oiga, diputado, usted cree que la ideología, las ideologías políticas en general, y puntualmente en Chile, es lo que no nos deja avanzar al desarrollo, porque yo veo, por ejemplo, cómo funciona la política acá, o Eduardo lo puede comentar, cómo funciona en Australia, y los políticos acá son totalmente distintos a lo que vemos en Chile, o sea, a mí me sorprenden, los políticos acá, por ejemplo, hace unos días atrás, uno de los líderes del Partido Nacional, equivalente a, quizás a la UDI o a RN de Chile, renunció porque, renunció al partido, renunció a la coalición porque lo pillaron con cartas y mensajes hacia otras mujeres, y el tipo automáticamente declinó y se fue para la casa. Sí, entonces. Es que eso, es que eso no es tan poco, no es tan poco común. En Estados Unidos, la política, y digamos que la zona norte del mundo, la política se basa en la confianza. Por lo tanto, si tú dices que estás casado, si tú dices de que tú proteges los derechos de los niños, si tú dices que proteges los derechos de la familia, y tú sales, y se sabe de que tuviste un amante, o que tienes un amante, o que estás teniendo una intención a faltar a la verdad, eso no se no se perdona, porque la política se basa en eso, en la confianza. Si cuando uno dice, oye, votaron por mí 28.000 personas, 28.000 personas que yo, en su gran mayoría, no las pude tocar, no les pude dar la mano, porque no me alcanza el tiempo. Yo llevo dos años siendo parlamentario, y yo debo haber saludado 10.000, 12.000 personas, y lo más seguro es que esas 10.000, 12.000 personas que yo he visto en vivo, no es ni la mitad de lo que votó por mí. Entonces, el acto de confianza que da la gente hacia uno, de levantarse temprano en la mañana, cuando todos dicen de que no vale la pena votar, que no vale la pena la democracia, que da lo mismo, y que vayan, eso, eso, la gente lo resiente mucho, cuando te dicen, mire, es que usted, lo que pasó hace varios años atrás, si Chile se aprueba la ley de divorcio, esto se va a destruir, Chile se va a quemar. Al día siguiente, digamos que el tiempo después, de esos mismos parlamentarios que hablaban contra el área de divorcio, uno se divorció. Entonces, la gente dice, chuta, acá hay choques, si ellos también son humanos, porque a mí me pide algo que él no es capaz de hacer. Entonces. Y consecuencias. Claramente. O sea, yo creo que no. Yo no estoy. Diputado, mire, usted dijo algo del norte, yo estoy desacuerdo con eso, o sea, si usted mira la política de los Estados Unidos, es una catástrofe. Australia y Nueva Zelanda estamos en el sur y tenemos un sistema que realmente es muy consistente. El sistema anglosajón permite mantener una transparencia dentro de lo que es la política. Yo, en mi caso personal, yo llevo 35 años acá, de los cuales lo he pasado de empresario en la parte empresarial como política. Y una de las cosas que sí admiro de la política australiana, que es una política con experiencia. ¿A qué me refiero con eso? Los políticos, muchos vienen de los campos empresariales, educacionales, de salud, pero han sido profesionales dentro de sus campos. O sea, es gente que viene con una experiencia muy vasta en lo que es llenar el refrigerador, pagar la luz, tener otras preocupaciones. Yo veo la política chilena, sobre todo en la derecha, que es una política muy heredada, donde viene de familias, donde viene, y no lo digo de una manera de sin respeto, porque no han tenido la otra opción. Y eso yo encuentro que, de cierta manera, no le da una experiencia vivida a los políticos chilenos. Hay gente que lamentablemente yo creo que no han tenido la visión de saber lo que es pasar frío y un montón de otras cosas. No voy a mencionar lo que es pasar hambre, pero sí yo creo que tienen mucho que mirar hacia adentro, mirarse en los espejos en la mañana y realmente decir si tengo la actitud y tengo la capacidad y tengo la experiencia para sentarme a dirigir un partido político o ser representante de un grupo de personas como lo dices tú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando yo me refería al norte, me refería justamente al sistema anglosajón. Estados Unidos claramente puede estar pasando ahora por problemas políticos, pero los norteamericanos han mostrado durante mucho tiempo que ellos no aguantan la mentira, que no la aceptan. Respecto al tema de la derecha, no, sino no la aceptan. Lo que pasa es que, y de hecho, su sociedad funciona así. Para ellos es muy fuerte y recuerden con Bill Clinton. Bill Clinton estuvo a punto por haber mentido y a Nixon tampoco no le perdonan todas las mentiras. O sea, era preferible que hubiera... La Levinsky estuvo de cumpleaños ayer en todo caso. Dato freak. Respecto a la política chilena en general, que yo critique a mi sector político no significa de que la izquierda lo haga de lujo. Yo creo que la izquierda lo ha hecho aún peor. Y decir que la izquierda o que la derecha, que la derecha es una serie de sucesiones de familia, no estoy tan seguro. Lo hay. Lo hay tanto en la derecha, lo hay en la izquierda, la democracia cristiana. Les recuerdo que la democracia cristiana eran los príncipes. Así se denomina un sector de la democracia cristiana. En la izquierda también tiene sus facciones. El Partido Socialista tiene como treinta y cinco facciones que se veían entre las familias. Es una cosa que ya aparece casi de serie televisión. Entonces... En todo caso yo no dije la derecha. No, sí, con la derecha. Pero está bien, está bien. Pero vamos... Yo voy explicando. Mire, mi hermano, Robolfo Carter, es el alcalde de la Florida. Y porque mi hermano sea alcalde de la Florida, a mí no me da ni más derecho, ni menos derecho de poder ser parlamentario o poder representar a la gente. Y eso tampoco no me daba tampoco ni más ni menos experiencia. Mi historia de vida tal vez es diferente a la mayoría o a gran parte de los otros parlamentarios. Por eso tal vez mi forma de mirar por donde yo nací, yo nací en una población, yo nací en los copibos de la Florida y vivía ahí hasta los 20 años. Entonces a mí no me no me erizan los pelos criticar ni tampoco ver y decir las cosas como son. Claro, a veces eso provoca chispa, pero no me provoca problema. Entonces yo creo que la política, la política chilena, el problema es que dejó de haber una conexión. En general, los políticos dejaron de conectarse con aquel que lo necesita. Y en algún momento de los años 90, a principios de los 2000, se volvió una política en general asistencialismo. Mire, si usted vota por mí, nosotros vamos a venir y les vamos a entregar, le vamos a visitar el edificio. Mire, si usted vota por mí, le vamos a entregar casa y le vamos a dar subsidios. Si usted vota por mí, le vamos a dar las camisetas para el club, le vamos a arreglar acá, le vamos a dar una cajita. Andrés quiere hacerle una pregunta. Tiene razón, diputado. Este ya es del todo conocido. Díganos algo nuevo, diputado. Mi pregunta es como usted ahora cayó como en el limbo de los dioses o renunciado en su partido. Usted quiere su partido, te lo ha dicho ahí, se siente derecha, ahí de corazón. No le voy a preguntar en qué equipo le gusta, porque entraríamos ya en otros temas. Pero, ¿qué pasa con usted ahora? Y también me gustaría preguntarle qué piensa del alcalde Hadwey, que, o sea, supera con lejos al gobierno en términos de éxitos. ¿Y qué lo distancia usted de él, siendo usted de la UDI y él del Partido Comunista? ¿Qué lo distancia? Y cuénteme, ¿en qué estado quedó? Igual podría ser pasado mañana Comunista, si es que está como con la misma idea. Podría ser, ¿no? O un nuevo partido, no sé, fundacional, una alianza UDI-Partido Comunista. No sé si tiene las mismas ideas como sociales. Yo creo que donde, no sé, explíquenos. A ver, cuéntenos algo. Respecto a mi futuro en los partidos, no lo he pensado. Creo que no es el momento. Sería de este tema de egoísmo extremo salir diciendo, yo me voy a ir a un partido político, o voy a pensar en mi futuro cuando hay gente muriendo, hay gente con hambre, hay gente asustada. Primero, estamos fuera de tiempo y forma. Segundo, respecto a avanzar hacia el futuro, sí, podemos conversar. Obviamente que para que exista la democracia debe conversar. Otra cosa es adherir a los planteamientos del Partido Comunista. A mí no se me olvida. Acá en Chile hay una fijación con el Partido Comunista y decir que todo lo que va a suceder es Venezuela. O todo lo que va a suceder es Cuba. Y yo siempre les digo, muchachos, no todo es Venezuela y Cuba. Es cosa que ustedes vean en China. Es cosa que vean Rusia. Es cosa que vean Corea del Norte. Eso es lo que a mí no significa tampoco que nos vayamos a transformar en eso. No, no, no. Porque aquí uno empieza a hablar en lo conceptual. Pero sí son régimenes que son violentos y que se basan en ideas por medio de la violencia. Y eso es un hecho. Acá no voy a decir si el alcalde es más bueno o más malo. Y yo creo que tampoco no hay que personalizar. La gente que votó por él en Recoleta sabrá si es bueno o malo. Yo no vivo en Recoleta. Yo vivo en la Florida. Y vivo a 15 kilómetros de él. Él postula muchas ideas desde el odio y desde la lucha de clases. Y yo creo que eso ha provocado que en Chile finalmente hay una separación de buenos y malos. Yo siempre, y yo lo veo, a mí me toca también ir a matinales y a él también. Nunca hemos tenido un enfrentamiento ni una conversación. Pero tratar a los empresarios como si fueran los malos de la película es el camino equivocado. Porque los empresarios finalmente tienen que ser creadores de riqueza, creadores de trabajo. Cuando tú los transformas finalmente en el objeto del odio, está un problema. Porque el Estado, aunque sea lo más grande del mundo, no da. Entonces, yo entiendo y estoy de acuerdo con él en que muchos se han reído en la fila. Se han escondido, que han escondido los papeles, sus declaraciones las manejan, pero no son todos. Y englobarlos a todos no es justo. Eso no es justo. Entonces, cuando tú juegas con incendiar, incendiar la mecha de forma injusta, cuando todo está tan impuso, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, creo que esa no es la forma. Yo creo que hay que avanzar hacia el diálogo. Estamos viviendo una época de oscurentismo mundial y los políticos de hoy, más que llamados a prender una fogata. Tenemos que ser más como los patagones, como cuando eran vistos por los españoles, cuando venían dando la vuelta. Veían pequeñas luces en Tierra del Fuego. Y decían, ahí hay vida. Eso tenemos que ser. Tenemos que ser luces de esperanza dentro de esta oscuridad. Y la luz de esperanza, para los que somos creyentes, es por medio de pequeñas luces. ¿Usted cree que la secta política chilena realmente respeta a la gran mayoría del pueblo chileno? No, que la secta política de Chile, o sea, el sector político de Chile como tal, realmente respeta a lo que es la voz popular de Chile? Porque uno mirándolo de afuera, lo ve muy superficial. Los políticos van a los matinales, los políticos van y hablan en todos estos programas, y lo arreglan todo en televisión. Pero cuando se llega a la práctica, como que hay una, hay un hoyo negro ahí, donde se desaparece la consistencia. Mire, respecto a, si respetan o no a la gente, yo creo que es una pregunta que le tiene que preguntar, vale, a la redundancia, a la gente, a los que votan, a los que han ido a la urna. Respecto a los políticos que van a los matinales, yo voy a los matinales, y fíjese que yo no arreglo los problemas en los matinales, al contrario, yo los arreglo donde tenía que arreglarlos, y por eso renuncié a mi partido, y por eso finalmente voté a favor de una medida que era, que es mala, porque ataca el ahorro de las personas. Pero cuando estamos hablando de supervivencia, todavía tenemos tiempo para poder solucionarse el futuro. Entonces, como le digo, respecto a otros políticos, no lo sé, yo no arreglo las cosas matinales, yo voy a matinales, y muchos más que conozco van a matinales, a plantear los puntos de vista, porque cuando uno deja de plantear los puntos de vista, ¿qué es lo que sucede finalmente? Hay un quiebre, y nadie sabe lo que está pasando, si eso es el problema. Dejó de haber una unión o una comunicación entre los, entre la clase política, y digo clase porque son los que están en puestos, porque fueron elegidos por la gente en elecciones, y la persona común y corriente. ¿Cómo es posible, cómo es posible de que yo sea parlamentario de un distrito, y viva en otro lado? ¿Cómo es posible que yo sea alcalde de una comuna, y viva en otra comuna? Y ahí salen todos, no, pero es que mire, que en verdad valen las ideas. No, pues, cuando seas alcalde, las emergencias son así. Oiga, diputado, ¿cuándo, cuándo llegará el día, que es algo que se lo pregunta, yo creo que una gran parte de la ciudadanía en Chile, se pregunta cuándo será el día en que los políticos, de todos los colores, cuando están ejerciendo sus cargos, que son de servirle al país y no servirse del país. ¿Cuándo va a ser el día en que todos ustedes, los hijos de ustedes estén en colegios públicos, se atiendan en hospitales públicos, y hagan lo que hace el común del chileno normal, para que vivan la realidad del de la gente. Porque, por ejemplo, acá es así, aquí lo, la primera ministra, la jacinta, anda en la calle, ni siquiera anda con escolta. Le voy a decir que hace una semana atrás vino acá a Winston, sacándose fotos con los niños, caminando como cualquier cristiano por la calle, sin esa parafernalia, porque allá está el asesor más rasca en Chile, anda con escolta y con auto, y gastamos los recursos los chilenos en eso. Entonces, la pregunta es que se hace la gente, en realidad, y yo creo que la hacemos los que estamos acá, es cuando se va a aterrizar la clase política al nivel de la gente y va a estar con ellos en todo, para que viva eso, y para que como lo, como lo van a vivir, lo van a arreglar, porque como están en la burbuja arriba. Mire, respecto a eso, yo no puedo crucificar a los demás, yo puedo hablar por mí. Yo me atiendo en la, en los centros de, en los centros de salud de mi comuna, yo resido en la Florida, yo represento la Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Pirca y La Vintana, y yo, si bien es cierto, tengo Izapre, y tengo un plan con una clínica, no es por atenderme en la clínica por cualquier cosa, y se los cuento, mi papá se murió de cáncer cuando yo tenía 15 años, y una de las únicas cosas que me ha pedido mi mamá en la vida, es que yo tenga un seguro que me cubra el cáncer, porque fue sumamente traumático, y es lo único que yo tengo. Si yo llegara a tener cáncer, sería la única forma que a mí me viene en la clínica alemana. Es así de simple, y así, y así de directo. Todo lo otro, si es COVID, si llega a ser un esguince de pie, si llega a ser un resfrío, si llega a ser lo que sea, yo me atiendo en ese tema de acá, voy para allá. De hecho, a mucha gente le extraña, que de pronto me ven haciendo la cola para ponerme la vacuna contra la influencia, me dicen ¿y usted qué hace acá? Voy a poner la vacuna. Yo creo que Marco hace esta pregunta también, porque al haber escuchado al exministro Mañalich, cuando dijo que él se había dado cuenta recién que existía ese hacinamiento en Santiago, que no lo sabía. Entonces, se está refiriendo también ahí, Marco, a cómo la política, la elite política, porque llamémoslo así, desde los príncipes hasta los últimos de izquierda, porque hay gente de izquierda también que nunca le ha trabajado un día a nadie, y están sentados ahí en estos grandes sillones, muy bien pagados, ¿cierto? Están totalmente separados de la política. Entonces, escuchar esto, una persona que viene de la Florida, ¿qué le toca a usted, diputado? Usted sabe que a mí me ha sido súper difícil, porque cuando me acerco a la gente, desde el primer día, me decían ¿cuándo es la elección? Señora, no, no hay elección. No, pero ¿qué hace usted acá? La vine a ver, vine a ver qué necesita, vine a ver si la puedo ayudar en algo, vine a ver, a escucharla, si ese es mi pega, o sea, yo no tan solo elegirlo, sino que también la represento. Y al principio tuve harto rechazo, no contra mi persona, sino por el cargo que yo representaba. Oiga, pero no, a ver si los diputados, ¿y dónde está su guardia? Es que no tengo guardia. Ya, ¿y dónde está su auto? ¿Qué es ese? ¿Un Mazda? Ya, ¿y usted anda con Pepe ahí? No. ¿Y tiene chofer? No. Nah, mentira. No. Porque también tiene el mismo. Usted viene de un sector distinto, viene de un sector de educación también distinto, ¿cierto? También, por ejemplo, acá hay mucha gente que tiene, uno tiene acceso a los políticos, pero estamos hablando de Chile, donde la política viene a ser la realeza, el principado, la realeza, y el pueblo es el pueblo. Y cuando hubo todo este alzamiento social, ¿cierto? Los políticos desaparecieron todos, no había ninguno en la calle, ninguno se hizo cargo. Era como Versalles. ¿Ah? Claro, claro, Versalles se cerró, y se fueron todos, como dijo usted, compraron todos pasajes a Miami, porque podía pasar algo, ¿cierto? Andrés, ¿qué es así en Austria? Ocurre así en Austria. Una cosa, no fue así, no fue totalmente así. Yo vi a, de muy de cerca, yo por lo menos no tomé ningún pasaje, yo salí a la calle, yo durante el estallido social estuve todas las noches con los vecinos recorriendo todas mis comunas, porque había mucha gente asustada, y puedo decir que vi al alcalde Codina, que es de renovación, vi al alcalde Carter, que a todo esto es mi hermano, y yo vivo con él, y lo vi saliendo todas las noches, y ellos nunca escondieron nada, no, no pensaron retroceder ni un segundo, y andai, estuvieron con su gente todo el tiempo. A ellos dos, un aplauso absoluto, y así mismo es como ven la gente en la calle, son de los pocos políticos que pueden andar caminando y no les gritan nada, no les dicen cosas, no tienen, no tienen escoltas, ¿por qué? Porque finalmente cambiaron, y eso, y eso no tiene color político, cambiaron decisiones de decir, ¿sabes qué? Yo estoy con mi gente, si la gente finalmente lo que quiere es que ver una mayor horizontalidad. Lo que ustedes dicen respecto a Versailles, es el mejor ejemplo. Esto de los príncipes de luz, que aquí vienen con un séquito, eso, digamos que pasaba harto hace un par de años atrás, especialmente en un sector de la izquierda, más que de la derecha, aunque no lo crean, de los condes principalmente. Lo sabemos, lo sabemos bien, lo sabemos, los condes. Entonces, yo creo que estamos aportando un cambio. La pandemia y el estallido social nos dijeron, allá está el norte, ojo, ojo. Y, bueno, habrá que adaptarse. Y los que no se puedan adaptar, bueno, tendrán que dar un paso al costado. Diputado, cuénteme, haciendo la corta, ¿dónde está el norte? ¿Usted sabe dónde está el norte? Díganos dónde está el norte. ¿Cómo ve usted el norte? ¿Qué pinta tiene el norte? Porque yo sé qué pinta tiene el desierto. Y sé qué pinta tiene el oasis. Pero, ¿dónde está el norte? Cuéntenos cómo se ve el norte. El norte en este momento se ve chiquitito, se ve chiquitito, se ve una luga final del túnel. Pero el norte se refiere a que vamos a tomar medidas reales hacia ayudar a la gente. Cuando hablamos, por ejemplo, de pensiones, que ha sido el tema de esta semana, y yo les dije ayer a un par de personas, oye, si el norte no es tan solo mejorar las pensiones, es mejorar los sueldos. No podemos pensar que la gente tenga mayor capacidad de ahorro si sus sueldos siguen siendo de 320 mil pesos. No podemos seguir aguantando, porque nosotros normalizamos, las pensiones de hambre. 135 mil pesos. ¿Quién puede vivir con eso? ¿Cuánto es un sueldo mínimo para usted, diputado? 500 lucas. Como mínimo, ¿no? ¿Y de pensión? Y de pensión, 500. Muy bien. Sí, no, y son 500 lucas, no por, no, porque cuando dices 500 lucas, algunos van ahí con la pellería y con la letra chica y te dicen, no, pero por grupo familiar. No. No, 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 por persona. No, perdón, por persona. Por persona. Se entiende, se entiende que es por persona mensual. Sí, tú sabes que en un momento se decía que para que una familia pudiera vivir bien en Chile, tiene que tener por lo menos un millón de pesos. Y calculaban que por persona al mes tenían que gastar 40 mil pesos en ropa. ¿Ustedes conocen a alguien que gaste solo 40 mil pesos en ropa? O sea, una persona que tenga que un par de zapatos, un par de pantalones, en algún supermercado, gasta más de 40 mil pesos. Entonces, cuando tomamos y tenemos mediciones que son alejadas de la realidad, y eso no es de izquierda ni derecha, porque todos aquí dicen, no, pero mire, la típica pregunta, ¿cuánto cuesta el kilo de pan? ¿500 pesos? ¿600 pesos? Chuta, no saben cuánto cuesta el metro. Entonces, yo lo entiendo bastante bien cuando ustedes me preguntan eso. ¿Cuándo se va a bajar de esta especie de, no sé lo que pasa? Yo lo miro desde arriba. Existe una especie de paternalismo desde una línea política en que como que si todos los chilenos fueran niños. Estoy 100% de acuerdo. ¿Usted cree que nuestro próximo invitado que está a punto de llegar? Supongo que tendrá algún pequeño retraso porque así es la vida. Él ha tenido un montón de éxitos y ha bajado el coste de la vida de los, de las personas que viven en Recoleta. ¿Usted sabía esto? Que ha bajado el coste de la vida. O sea, lente óptico por 98% más barato. Comprobable todo esto. Medicina, librería. ¿Usted sabía que los estudiantes de cuarto medio pueden sacar su licencia clase B? Lo práctico, ¿ah? O sea, Jaue la lleva, parece, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Usted tiene algunas ideas comunes con Jaue o definitivamente es como el aceite y el vinagre? ¿Usted podría como suscribir sus ideas? Porque sus ideas efectivamente mirándolas desde Europa no son más que ideas europeas. O sea, eso se hace en lo que se hace aquí. En los países civilizados y en los países desarrollados, miembros de la OCDE, como estamos en Chile, como somos Chile, así es como se vive. Exactamente la idea es de Jaue. Totalmente de acuerdo respecto a la OCDE, lo que usted me dice, pero hay un punto. ¿Esa era mi pregunta? Yo suscribo alguna idea, obviamente. Bajar el costo a la vida es importante, pero no dejando de lado otras cosas que son urgentes en mejorar. Lo que pasa es que hablar solamente de lo que es el alcalde Jaue, yo creo que es personalizar algo que no es. Yo creo que aquí basta de peleas políticas, o sea, peleas pequeñas, de personas contra personas. Yo creo que acá hay que hablar de un proyecto y lo que es el proyecto que él representa en el fondo, no estoy de acuerdo. Y te lo voy a graficar en un solo punto, porque tengo que salirme un minuto. Sí, sí, sí. En el tema de la educación. Es un desastre. Y que nos vengan a decir, que nos vengan a decir. La escuela abierta. Sí, no, no, pero el tema de educación es general en Chile. Ah, yo no, pero. Ah, ok, porque las escuelas abiertas son, pero absolutamente. Abierta es como vivir en Europa. No, por eso no le voy a, por eso no le voy a hablar de lo que sucede especialmente en Recoleta, porque es injusto. Porque me parece que es una experiencia de éxito que debería replicarse. Exacto, y de eso tienen que hablar. Porque es súper fácil, ¿no? No, porque no, por el contrario. Primero es el país y después tenemos que ir agrandando otras cosas. Si yo entiendo la idea de que sean ideas desde Europa, pero cuando tú tienes personas, niños, que en sus colegios no tienen para estudiar, cuando la gratuidad fue pensada no con una lógica de ayudar al que más necesitan, sino que la lógica del voto, chuta, ahí te empiezas a dar cuenta que no es tan revolucionario. Porque cuando tú tenías. Las palabras son un poco ideológicas, diputado, porque resulta que si hay un ejemplo, si hay un ejemplo de cosas efectivas, yo no hablo de ideología, si uno ve que hay cosas efectivas que se están haciendo, ¿por qué no se pueden imitar? No, hay que imitar. Europa se ha ido imitando uno a uno, Nueva Zelandia ha hecho, ha hecho desde el año 86 una nueva constitución, Australia son países anglosajones que se han ido imitando. Si Halway, yo no soy comunista, ni tampoco soy de derecha, pero si Halway está haciendo cosas buenas, ¿por qué la Florida, por ejemplo, donde está su hermano, no la puede imitar? ¿Por qué la Virginia no lo puede imitar? Yo no entiendo, ¿sabes? No, pero mire, ya que me pregunta por el alcalde Carter, el alcalde Carter ha copiado dos cosas desde Cuba, médico a domicilio, es el único, es el único comuna en Chile que tiene una especie de unidad coronaria móvil, gratuita. ¡Guau! O sea, tú llamas por teléfono y tú por ser floridano, te atiende un médico, tiene unidades de rescate, es cosa que lo busquen en las páginas y van a ver, es la única comuna que tiene camiones para salvar gente. Tiene mamografía. Pero, ¿por qué eso lo tiene que comparar con Cuba? Acá hiciste eso hace 30 años. No, porque en Cuba, porque esa viene una idea de Cuba, el médico de domicilio es una idea cubana, donde se lleva la concepción, y yo entiendo que Nueva Zelanda está más avanzada que nosotros, pero por la región en que vivimos nosotros, es como decirle a usted, le copiaría a Chile, o le copiaría más cerca a las cosas que hace Australia. Australia, pues, si ustedes tienen ahí, hay una mayor cercanía, que entre paréntesis cercanía, porque son varios miles de kilómetros, pero nosotros como región tenemos una historia, somos sudamericanos, y nosotros miramos también a los comunes. Entonces, la idea del médico de domicilio, y cómo se concibió, fue de que en Cuba, por ejemplo, existen médicos de cabecera, y el médico de cabecera, lo que hace, es verte no tan solo, por una enfermedad X, sino que es de prevención. Aquí también existe, en toda Europa existe eso, en toda Europa, aquí. Sí, pero... Sí, pero nosotros finalmente nos basamos en eso. Por ejemplo, otra cosa que se hizo en esta zona, el uso compasivo de la cannabis. Acá, sí, así es la única, y lo pueden buscar. Y en eso me siento sumamente orgulloso de mi hermano, mi hermano siendo también mucho tiempo Udi, dijo, bueno, la gente sufre, el dolor no tiene color político. Y lamentablemente, en países que no son europeos como Chile, porque es súper fácil decir, mire, vamos a poner una comuna pobre, o una comuna mediana, que no tiene mucha iluminación, que no hay muchas obras públicas, vamos a poner una escuela abierta. Sí, es increíble, y me gusta la idea, pero antes de eso, tenemos que salvar... Antes de eso, legalizamos la marihuana. No, no, pero tenemos que, por ejemplo, combatir el dolor, cosas más, cosas que todavía nosotros como sociedad, como sociedad chilena, no hemos combatido. Pero yo creo que no son excluyentes a estas cuestiones, o sea, yo creo que educar es fundamental, incluso a través de la educación uno puede evitar el dolor, porque sabiendo que lo que come es bien para su cuerpo, no come comida chatarra, y se da cuenta de esto, gracias a la educación, previene, previene el dolor. Estamos totalmente estamos totalmente de acuerdo, si lo hace que no me malentienda. Cuando yo me refiero a la educación, ellos, Ana, él pertenece a un sector político que se metió en el tema educación y dijo lo vamos a reformar. ¿Se acuerdan o no? Años 2011. ¿Qué es lo que sucedió? Finalmente la reforma fue basada o fue dirigida para los más grandes. ¿Y qué se dice en Europa? ¿Qué dice Estados Unidos? ¿Qué se hace realmente el cambio en la educación? En lo más pequeñito. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Para terminar, porque me tengo que retirar un minuto. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un colegio particular y un colegio estatal, un colegio municipal? Es una sola. ¿Cuál creen usted que es? Es la subvención. Son las lucas. Cuando usted está en un colegio privado, usted le dice, bueno, usted va a tener que pagar diez mensualidades de cincuenta lucas, de lo que usted quiera. Y el colegio tiene la posibilidad de poder decir, bueno, este es mi presupuesto, yo puedo contratar ciertos profesores, hacer estas cosas, estas cosas no. En un colegio municipal es por día asistido. Entonces usted tiene la planta de profesores, tiene que mantener el colegio, y al principio del año parte con 300 alumnos. A mitad de año tiene 150. ¿De dónde diablos saca la plata? Justamente de los que menos hay que sacarle a los niños. De ahí la educación se nos va al carajo. Entonces ahí nadie hizo nada. Al día de hoy seguimos con los mismos problemas. Los niños no tienen los implementos, no saben manejarse digitalmente. Un niño de los condes. Pero este sistema fue implementado con el sistema neoliberal, ¿no? Pero totalmente, si yo digo que hay que cambiarlo, pero cambiar bien las cosas. No he dicho que no haya que hacer la reforma, hay que hacerla, pero hacerla bien. Pero acá, por ejemplo, también funciona el sistema de libre mercado neoliberal, así como en Australia, pero aquí los colegios son todos públicos, la mayoría. Hay unos colegios privados también para algunos, pero, por ejemplo, aquí está todo incluido. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprendió hace unos años atrás, ver a un niño de ocho años manejando la autocad, quedé sorprendido porque habitualmente eso tú lo ves en una universidad en Chile o en un instituto, o sea, y yo creo que ahora, recién en un colegio de educación media, y aquí un niño de la primaria, equivalente a la básica en Chile, haciendo planos de casas con autocad. Claro, casas como los dibujos que hacíamos de antaño nosotros cuando éramos niños, pero en este caso con autocad, o sea, a los niños ya acá desde pequeños lo están preparando para el área digital, porque eso es lo que viene. Y cuando tú ves en Chile esa precariedad que hay, ese atraso que hay, esa pelea entre gobierno, profesores, asesores, expertos, y no llega nunca un consenso y sigue pasando el tiempo y sigue pasando el tiempo y vamos perdiendo generaciones. Totalmente de acuerdo, mire, le voy a decir una sola cosa porque como me tengo que ir unos minutos, Alemania. Alemania es el mejor ejemplo. Los alemanes dijeron, ¿está bien tener profesiones? Sí, pero el país funciona con técnicos. Con técnicos, correcto. Y trabajaron en la cultura de que el técnico no es ser malo. En Chile tú llegas a decir que quieres ser técnico y es que para que los papás se tiren por la ventana. No, pero ¿cómo mi hijo va a ser técnico? Chuta, señora, pero hay 50.000 arquitectos. Finalmente su hijo no va a poder ser arquitecto. Y cuando tú cambias la mentalidad, a los técnicos en Europa les va increíble. Y Alemania hizo un cambio cuántico. Si lo increíble de Alemania que pasó de ser un país después de la guerra muy golpeado con una tremenda deuda, con un país fraccionado, hacer el motor de Europa pues. Porque dijeron, ¿cómo lo hacemos? ¿Nos quedamos en el pasado? No podemos quedarnos en el pasado. ¿Tenemos una carga muy fuerte de lo que pasó en el mundo? Sí. Tenemos que hacer un aporte. ¿Cómo lo hacemos? Avancemos hacia adelante. Pero diputado, lo que pasa es que Alemania, usted cita Alemania o cualquier otro país europeo, pero es que ellos tienen proyectos a largo plazo. Y el problema es que en Chile usted sabe que los políticos o el que está a cargo del país en el momento, por ejemplo, ahora está el presidente Piñera, los pensamientos son a corto plazo. O sea, yo hace mucho tiempo, por ejemplo, que el otro día lo conversábamos con el diputado Manuel Monsalve, hace tres sábados, tres viernes atrás. Y yo le decía al diputado, yo desde que era chico, de que llegó la democracia, empecé a escuchar tiempo después en el gobierno del presidente Frey, que íbamos a modernizar el Estado. Estamos en el año dos mil veinte y estamos donde mismo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahora tiene que salir un momento. Tengo que salir un momento. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí, es increíble, pero todo este rato yo le he estado dando explicaciones por cosas que yo no he hecho. Lo que les dije que me pasa, ustedes me están haciendo pagar. Porque yo finalmente. Él pertenece al Estado político. Así que le pertenece esto. Usted está jugando el partido justo con su compañero. Yo soy heredero, yo soy heredero de las cosas que han pasado. Pero en realidad, si yo a mí me hubiese tocado hace diez años atrás, el resultado sería exactamente lo mismo. Quizás no estaríamos hablando por redes, porque no estaba tan avanzado. Pero mis decisiones hubieran sido exactamente igual. Porque se lo debo a mi familia, se lo debo a mi padre que se murió, se lo debo a mi mamá que no terminó el colegio. Es que por eso yo creo que hay que tomar decisiones y sí mirar hacia largo plazo, sí hacer planes y ser serios. No legislar con oportunismo, sino que legislar, llamar un país por medio de la oportunidad. Que esa es la mejor, mejor, mejor idea que podemos tener. El oportunismo nos lleva siempre a tener puros quiebres. Cuando cuando agarramos la oportunidad y vemos realmente como otros países como Alemania, Nueva Zelanda, Australia, Australia, vean, recuerden cómo partió su historia. Miren cómo son ejemplos mundiales. Tenemos tenemos ahí al alcalde Daniel Jado que estaba esperando. Nosotros estábamos esperando que se conectara y si que no le damos la bienvenida antes que se nos se nos aburra y se nos vaya a ir. Teníamos ahí un un retraso con la comunicación. ¿Cómo tal? ¿Cómo está alcalde? Le doy la bienvenida, le pido las disculpas. Estábamos ahí estábamos ahí esperando que usted quiera. Quiero quiero partir haciéndole una observación. Cuénteme. Un modelo en donde toda la educación es pública, no es neoliberal. Ah. No, no puede ser neoliberal. Si la diferencia entre capitalismo y neoliberalismo es que en el capitalismo original el padre del capitalismo decía que el mercado nunca debía meterse en educación, salud y defensa. El neoliberalismo lo que plantea es que precisamente como ya no hay alternativa de sociedad posible, el 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 está, el mercado se mete en todo y no deja frontera. El problema cuál es? Es que Adam Schmitt decía que el mercado no podía meterse en esa área porque generaba problemas éticos y morales. Cuando el neoliberalismo borra la frontera y deja que el mercado se meta en toda esa área despoja el capitalismo de cualquier consideración ética y moral y por eso estamos donde estamos. Tiene toda la razón, le doy el punto, me equivoqué, le doy la bienvenida, le presento a Mauricio Aliaga, Eduardo Donoso desde Australia, Andrés Frey desde Austria y yo desde Nueva Zelanda. Yo pero yo desde Italia sí, pero de Venecia, por favor. El Véneto, el Véneto, ¿ah? El Véneto, el Véneto, el Véneto, el Véneto, la Lombardía o la Toscana o aquí, hace una diferencia, ¿ok? Esto es bien. Oiga, alcalde. Que profunda emoción. Exacto. Oiga, alcalde, le debo comentar que hay mucha gente de la comuna de Coronel, de Lota, Tarauco, de San Pedro, La Paz, la otra región que lo están siguiendo el programa, eh, vía Facebook Live y también más tarde ya en la señal de cable, así que mucha gente estaba esperando ahí el que usted conversara con nosotros porque tiene harta barra por allá usted, porque usted sabe que hay harta barra en Coronel, Lota, así que gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Voy a hacer una pregunta que me la me la pidieron por el por interno acá que se la hiciera, o sea, en la pregunta, dicen que la pregunta del millón, ¿qué le pareció el discurso que hizo la senadora Ena Fonval citando al presidente Allende durante la votación ayer? Me pareció notable. Esto te demuestra la bancarrota ideológica de la derecha. Eh, si los que siempre estuvieron de acuerdo con salir a matar a los comunistas por pensar distinto, hoy día tienen que citar a Allende, porque no pueden citar a Pinochet, Paná, ¿no? Eh, eso te da cuenta de lo mal que han estado toda la vida, eh, y el y del lugar que juegan hoy día en la historia, o sea, eh, a nosotros los allendistas, yo me declaro allendista, nos llena de orgullo ver cómo efectivamente la figura de Allende en el mundo entero crece, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Y la figura de Pinochet hoy día no la cita nadie, no la reconoce nadie, y los que fueron pinochetistas tratan de revolcarse para no parecer como si estuvieran muy cerca, tratan de negarlo, ¿ah? Entonces tienen que hacer estos recursos histriónicos, que son medio esquizofrénico y medio hipócrita, eh, como el de la senadora Fonval. Ahora, claramente, no, no tiene ni estatura, eh, ni, eh, la capacidad para poder citar a, a alguien tan importante como Allende. Excelente. Bueno, yo quiero partir, alcalde, mire, he leído. No, 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 no suelo, no suelo hablar, no suelo hablar adornado, ¿ah? No, 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 está súper bien, está súper bien. Ya lo conocemos ya como el alcalde, no se preocupe. Gracias. Alcalde, yo, como no, como no soy la periodista aquella que siempre interrumpe en los matinales, le voy a dejar hablar, le voy a proponer como una serie de ideas, me encantaría que las tocara, eh, y usted, todo el tiempo para usted. Eh, usted, yo creo que lo que yo he podido analizar leyéndole y escuchándole es, es su gran capacidad en el hacer y, y sus grandes capacidades, sus grandes dotes de poder eh, conquistar sus logros, eh, plantear unos desafíos y, 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 y directamente a la Diana. Yo lo, yo le había puesto como una especie de nombre, yo le puse, yo, yo haciendo un parangón, yo lo encontró, lo encuentro como el Elon Musk del cambio social. No, de verdad. Y le voy a decir por qué. Sí, exacto. Sí, 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 porque en realidad, eh, y acabo, acabo de inmediato, todo el tiempo es suyo. Eh, Pedro Aguirre Cerda, usted, yo lo veo con dotes de estadista, más allá, yo veo que lo que usted está haciendo, tiene una, tiene una gran visión, eh, eh, usted aplica el sentido común, eh, que no es tan común como la gente cree, eh, hay una característica fundamental que usted tiene una muy buena capacidad de análisis, entonces interviene directamente donde está fallando el capitalismo para recomponer la pieza y, y, y hacerlo, y permearlo hacia la sociedad, o sea, usted ve, reconoce los errores en el sistema, este es un error, esto, esto, puedo intervenir aquí, hago los colegios abiertos, la universidad, la farmacia, la óptica, la inmobiliaria, eh, extraordinario, o sea, de verdad que el Elon Musk del cambio social, sin duda, aplica muy bien el sentido común, reconoce perfectamente los errores, y reconvierte el modelo a un modelo más empático, eh, esto lo hace una carta absolutamente presidenciable, sin duda, porque el hombre las soluciones, eh, efectivas, eh, con empatía, y entonces, ¿usted será candidato o no? Cuénteme, esa parte de, de, usted es la única persona, de las muy pocas personas que puede andar caminando por la calle sin que nadie le tiene un, un peña escaso, entonces. A ver, voy a, voy a responder, estimado André, lo que respondo siempre, eso va a depender de ustedes, si los liderazgos no los define uno, los liderazgos los define la ciudadanía, yo desconfío, eh, profundamente, eh, y me da un poquito de vergüenza ajena, incluso, eh, ver aquellos que se andan promoviendo como candidatos, líderes, ¿no? Eh, sin haber hecho nada. Esto no funciona así, no, 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 más allá de si han hecho o no han hecho. El tema es que esto no funciona así. Aquí quien tiene que hablar y quien tiene que decir en quién cree, en quién no cree, y quién tiene que estar al frente de un proceso de transformación en la ciudadanía. ¿Qué le puedo decir yo? Que mi partido, que es un partido sumamente serio, en 108 años de historia, ha tomado solo tres veces la decisión de llevar candidato o candidata a la presidencia. No sé, se lo he escuchado por ahí. Y que en esta oportunidad ya tomó la decisión de llevar un candidato o candidata a la presidencia. ¿Qué tiene que ser usted? Es que no hay nadie más que usted. Bueno, pero eso lo definirá el partido en su minuto, porque yo por ahora, y aquí hay una primera, hay un primer tiempo que yo además quiero respetar, porque yo soy alcalde Recolet y voy a la reelección en Recolet. ¿No? Está claro. Y esto no quita ninguna discusión posterior a aquella, ¿Ah? Tal como efectivamente los senadores de nuestro país y ha pasado cientos de veces, ¿Eh? Pueden ser candidatos a presidente sin renunciar a su cargo, solo tienen que renunciar si ganan en el otro cargo. En el caso de la alcaldía da igual, pero a mí no me gustaría irme de Recoleta porque tengo un compromiso muy grande con esta comuna y que hay muchas cosas para hacer, salvo que me fuera un lugar donde pueda seguir trabajando para Recolet. Entonces, por lo tanto, faltan tiempo y faltan algunos pasos para que eso se dé. Pero fundamentalmente aquí los comunistas siempre hemos sabido que a la moneda no se entra no se entra solo. Y por lo tanto, va a depender eh de eh la mayoría social y política que logremos eh concertar en los meses que quedan y de cómo manifieste la ciudadanía eh sus preferencias, ¿No? Hay cientos de formas, hay primarias, eh están de una u otra manera algunos estudios de opinión eh y efectivamente creo que vamos a tener que esperar eso eh y por supuesto lo que yo he dicho es que si el partido y la ciudadanía se manifiestan eh no me queda otra que estar disponible, si aquí hay algo que es muy sencillo, yo siempre cuento esto, en la vida uno cada paso que da, uno va abriendo puertas y cerrando otras, ¿No? Entonces usted da un paso, abre puertas y cierra otra, usted da otro paso, abre puertas y cierra otra, y si alguien da pasos en la misma dirección durante cuarenta años, ¿No? Eh y va abriendo puertas en la misma dirección y cerrando toda la otra, obviamente cuando llega al minuto del mayor desafío de esa dirección, no podéis decir, no, yo hasta aquí no me llego, entonces yo me empecé a militar a los once años, llevo cuarenta y dos años, para que nadie se ríe y me diga que me quito la edad, que me lo han dicho muchas veces cuando hago los números redondos, ¿No? Eh trabajando en política y en servicio público, para la causa palestina, para la causa de la democracia y de la libertad en Chile, eh después doce años, eh, porque lo único que yo estimaba que iría así con deseos profundos, por lo que veía en mi comuna, era ser alcalde de Recoleta, eh, y yo me siento orgulloso de lo que hemos hecho acá, porque usted ha definido con tanta claridad, ¿No? Eh no haya puesto en el ojo de la ciudadanía como una posibilidad, eso nos llena de satisfacción, de alegría, pero una decisión de la ciudadanía, no bien. Ahora, eh, eh, le quiero hacer una pregunta, alcalde, eh, con todo esto de las AFP y todo lo que ocurrió con el diez por ciento, después de tantos años de decir que la constitución no se podía cambiar, eh, nos estamos dando cuenta que se pueden hacer esos cambios, y esos cambios van a tener que ser, eh, dentro de poco, eh, eh, que se van a tener que plantear en el cambio de la constitución. Lo escuché hace poco rato en un medio que esta tarde usted le dio también otra entrevista, y hablábamos de este, hablaba usted de este cambio, de este cambio constitucional que debería tomar un un tiempo, pero también hay algunas cosas que pueden pasar. ¿Usted cree que eh la derecha podría poner algunos inconvenientes? Ya que es bastante fría, como dijo hace un rato, para que estos cambios no se produjeran? La derecha, una parte de la derecha, la derecha madura, la derecha pinochetista, ¿no? Esa derecha que corre abrazar a Bolsonaro eh la candidatura en Brasil pasada porque sienten que él es el ejemplo a seguir, ¿no? Eh los republicanos que se hacen llamar además republicano, ¿no? Eh la UDI, ¿no? Eh ellos sí están dispuestos a hacer cualquier cosa para obstaculizar estos cambios, ¿no? Ahora déjeme decirle una cosa. No es que durante treinta años los cambios no se hayan podido hacer. Es que aquí hay que hacer una reflexión y cada uno tiene que hacer una reflexión de cuál rol y dónde estuvo en los últimos treinta años. Porque si usted mira la revolución de octubre, a mí me gusta llamarla el estallido social, ¿no? No, no concuerdo con esa con ese nombre. Eh sino que este ha sido un proceso de acumulación de fuerza. En la revolución de octubre no hay ninguna demanda ciudadana que sea nueva. Son exactamente las mismas reivindicaciones de la década del ochenta. Y en la década del ochenta había un grupo de la sociedad lamentablemente muy minoritario que planteaba las mismas cosas que hoy día plantea la revolución de octubre. El problema es que el noventa por ciento de la ciudadanía prefería la tesis del modelo. O sea, todos los que votaron por la concertación, todos los que votaron por la derecha sistemáticamente, que eran una amplia mayoría, eh y en esto responsabilizo también a los que nunca fueron a votar, optaron por profundizar el modelo. Optaron por las tesis socialdemócratas de humanizar algo que era imposible de humanizar. Lo que ha pasado en este trecho es que esos pensamientos que eran minoritarios y que solo en esa época los seguía eh el Partido Comunista, el Partido Humanista, ¿no? Y algunos grupos eh absolutamente menores, se han ido transformando al mínimo común denominador del pensamiento contemporáneo. Y hoy día parecen ser una mayoría bastante significativa, incluso en gente que participó y que apoyó muchas veces a la concertación, que hoy día dicen que no lo volverían a hacer nunca, ¿no? Y usted ve el malestar que nuestra posibilidad genera en algunos sectores la concertación. O sea, ayer un alto dirigente de la concertación, que es tan responsable como la derecha de que hemos aquí, decía, oye, Jaue se merece mucho más que optar entre Lavín y Jaue. O sea, Chile. Chile se merece mucho más que optar entre Lavín y Jaue. Y uno lo mira después de todos los gobiernos de los cuales ha sido parte, ¿verdad? Dos dijeron lo mismo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, se creerán muy bueno. Perdieron un millón ochocientos mil veces votos en dos periodos. Y se creen buenos. Y creen que los otros son mucho menos que ellos. Los miran por sobre el hombro y los miran con verdad. Entonces, esa arrogancia es la que ya lo ha hecho perder demasiadas veces. Y lo va a volver a hacer perder. Si es que no entienden que aquí el proceso y el proyecto que hay que abrazar, el trayecto que hay que abrazar, ¿no? Es un proyecto y un trayecto de transformaciones profundas. Oiga, alcalde, ¿usted cree que después de todo este episodio que ha pasado en Chile, estallido social y todo lo que ya sabemos? Revolución de octubre, no estallido social, recuérdalo. Claro, revolución. Cuando quieran, cuando quieran se los explico por qué, ¿verdad? No, mire. Se lo voy a decir. Estallido social. Estallido social es un concepto que ocupan aquellos que quieren decir, ¿no? Que esto es algo absolutamente inorgánico, algo absolutamente espontáneo y que por lo mismo no hay con quién conversar y por lo mismo las soluciones no lo buscamos con ellos que están en la calle, sino que lo buscamos en la institucionalidad encerrado en el Congreso, ¿ah? Que son los mismos que provocaron que la gente saliera. Aquí se olvidan que las mismas demandas convocadas por los mismos actores pasaron de cincuenta mil a doscientos mil, de doscientos mil a quinientos mil, de quinientos mil a un millón, de un millón a millón y medio, y de un millón y medio a dos millones en un proceso de protesta a lo largo de treinta años con las mismas demandas y con los mismos actores. Quizás con cambios de nombre, porque los secundarios iban pasando, ¿no? Los universitarios iban pasando y se convertían después en trabajadores. Pero la NEF, la CUT, las federaciones estudiantiles siguen siendo los que convocan a todo esto, ¿no? Y los jóvenes jugando un rol trascendental como siempre. Alcalde, mire, perdón, Eduardo, voy a presentar a Paula, que ya se conectó también con nosotros, Paula Walker, desde acá de Oakland, Nueva Zelanda. ¿Cómo está Paula? Hola, Paula. Hola, Paula. Muy buenas, buenas tardes en Chile. Muchas gracias por la invitación. Me siento, la verdad, honrada de estar con tanto varón. Iba a decir guapo, pero no lo voy, no miento, pero gracias por la invitación. Igual yo hice preferido que fuera un panel, oye, igual yo hice preferido que fuera un panel más paritario, ¿ah? Vamos a llamar la atención a los compañeros. Vamos a aclarar eso, vamos a aclarar eso, vamos a aclarar eso, alcalde. Hemos, hemos, estamos tratando de invitar, hemos tratado de invitar a algunas diputadas. De hecho, la diputada Cariola no ha podido conectarse con nosotros porque justo a esta hora ya tiene un streaming y otras diputadas y otras personas también ha sido muy complicado en esta semana, sobre todo, producto del trabajo que han tenido. Entonces, igual ahora sumamos a Paula y esperamos la próxima semana tener más mujeres acá para que escucharlas también, porque tienen mucho que decir. Le doy la palabra a Eduardo, que iba a hacer una pregunta. Sí, mira, la pregunta, alcalde, es la siguiente. Quizás son tres preguntas dentro de una. ¿Cómo logra usted o cómo va a lograr el sector político hacer que la gente realmente vote? ¿Y por qué no llevar el voto a ser obligatorio nuevamente? En países, por lo menos en mi país, acá en Australia, y vale decir que yo llevo acá un montón de años, salí de Chile el año 86 con la beca presidencial o del tiempo. Pero sí creo que una de las cosas que veo desde afuera, que a lo mejor puede nublar la buena labor que ha hecho, es un poco la convicción internacional a lo que se refiere al Partido Comunista y las generaciones que no entienden lo que realmente fue el comunismo para muchos de nosotros. ¿Cómo logra llevar eso a las masas? Con la acción. O sea, es que ¿saben qué? Yo esto lo he escuchado tantas veces, ¿no? Hay tantos mitos dando vueltas, ¿no? Los comunistas en Chile, primero, una buena noticia, no nos comemos las guaguas. En Recoleta, ocho años de gobierno comunal comunista, no se ha perdido ninguna guagua, no hay ni siquiera una denuncia por extravío, ¿no? Pero además, los comunistas nunca hemos participado en ningún golpe de Estado en Chile. Nunca hemos participado en ninguna de las masacres de trabajadores que se han hecho en nuestro país. Nunca hemos ocupado las armas compradas para defender las fronteras de Chile en contra de nuestros propios hermanos. Y por lo tanto, la verdad es que no tenemos nada ni de qué avergonzarnos, ¿no? Y además, siempre hemos estado de la mano de los movimientos sociales, de la mano de nuestro pueblo por las reivindicaciones históricas. Por lo tanto, esto es como la gente celosa, ¿no? Uno no se puede hacer cargo de la inseguridad de los otros. Entonces, ¿qué pasa? En Recoleta, por ejemplo, les costó harto, ¿ah? Les costó harto definirse a votar por un comunista. Y después, llegaron efectivamente a votar en un cincuenta y seis por ciento, no solo por el alcalde, también tenemos el cincuenta por ciento del consejo municipal. Cuatro de ocho son militantes comunistas. Entonces, yo, de partida, estoy absolutamente claro que las acciones generan respuesta y generan cambio cultural, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí yo ya no me compro y nadie se compra de que en Chile no se vota por los comunistas. Yo les voy a dar un detalle. Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, diputado, en su distrito tiene primera mayoría. Lautaro Carmona, secretario general del partido, cuando fue diputado en su distrito, tenía la primera mayoría. Camila Vallejo, en su distrito, primera mayoría. Carol Cariola, en su distrito, primera mayoría. Entonces, al parecer, estamos tan acostumbrados a hablar dentro de la caja del neoliberalismo y reproducir el lenguaje de la dominación que no hemos eh olvidado eh de que el lenguaje de la emancipación tiene que volver a estar supuesto sobre la mesa. Porque yo no veo ninguno de los problemas que usted comenta, ¿no? Ahora, eh el voto siempre hemos sido partidario de los comunistas del voto obligatorio. Hay que entender que en Chile, cuando nosotros eh presionábamos toda la sociedad para que se ampliara eh la el padrón electoral con una inscripción obligatoria, la derecha negoció que la aceptaba siempre y cuando el voto fuera voluntario, porque así sabían que efectivamente iban a quedar votando los que tienen mayor conciencia de clase. Eh y por lo mismo en el sector alto, en el ABC uno, vota cerca del setenta por ciento de la gente y en los sectores populares vota cerca del setenta y cinco por ciento de la gente. Entonces, efectivamente, había ahí eh una 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 podría decir eh una tajadita que querían sacar eh pero yo hoy día creo que ya están dadas las condiciones para que en el próximo proceso constitucional que que está en marcha, de facto, ¿no? Se reinstale eh la la sociedad de deberes y de derechos, ¿no? Eh si queremos instalar la sociedad de derechos tenemos que al mismo tiempo ser capaces de reinstalar la sociedad de los deberes y dentro de eso la participación ciudadana temprana, vinculante, pero protagónica, tiene que ser una obligación. Eh ¿Tenemos la pregunta de Paola? Ah, perdón, perdón. Hola, ¿Cómo están? Muy buenas, buenas tardes. A ver, yo tengo varias preguntas, como llegué un poco tarde, me imagino que ya hay algunas que están resueltas, pero mi pregunta, bueno, no sé si me ubican, pero yo la verdad que me hice bastante popular, por decirlo, en Chile con un video que yo levanté a mi plataforma eh criticando eh en una forma muy severa como mi opinión con respecto a cómo se hacían las cosas en Chile, que todavía lo sigo criticando. Y le pedí a todos mis seguidores que hicieran una pregunta para usted, señor Jadwe, y la verdad que la mayoría de las preguntas fueron de su comuna, Recoleta, y la gente lo que más le complica de usted hoy día es que puede que haya hecho algunas cosas importantes como la para ustedes en realidad, yo lo veo desde afuera, para ustedes, como en Chile, el tema de la farmacia popular, que creo que usted la nombra en casi todas partes donde va. A mí en lo personal. Pero es la que menos me gusta de todas mis iniciativas. Bueno, eh, pero la verdad que usted ha hecho varias cosas que para usted ha sido importante o para Chile importante, pero la verdad que yo desde acá no veo nada que un alcalde no debiera hacer en el fondo porque es trabajo y le están pagando un salario. Ahora, respecto a lo que la gente respondió fue que ellos estaban muy preocupados porque había mucha delincuencia en su comuna, mucha drogadicción y mucho alcoholismo en algunas calles, incluso en una donde hay un servicio de atención primario, hay una quema. Ellos han mandado varias veces cartas y han tratado de comunicarse con usted y ellos no ven solución porque dicen que primero no lo encuentran, no son palabras mías, son palabras, lo estoy leyendo textual, y no lo encuentran a usted porque últimamente pasa en los matinales o en televisión porque quiere este tema de la presidencia y no ha estado. Entonces la gente quiere respuesta ante eso. Entiendo también, según lo que me dijo la gente, que usted no vive en Recoleta, que vive en La Reina. Me imagino que con este tema de la pandemia y todos estos permisos que hay que sacar, le debe a usted ser muy difícil moverse de una comuna a otra. No sé, estoy hablando de lo que la gente me dice. ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué todavía no se soluciona en eso del servicio de atención primaria, donde van abuelitos y niños a atenderse? Y ahí hay drogadicción y me imagino que usted debe conocer perfectamente la calle. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué Recoleta está dejando tan de lado el tema tan importante que todos los alcaldes, todos han dicho que van a solucionar el tema de la delincuencia? Que en Chile ya tenemos sicario, que no es menor. O sea, mañana estamos con Pablo Escobar. ¿Qué pasa con eso, señor alcalde? Agradeceríamos que me respondiera, por favor, lo más escuetamente posible para poder hacerle otra pregunta, porque también me dije... No, prefiero que le haga el tiro, porque efectivamente queremos que hable todo, porque además... Respóndame eso, pero de la forma más escueta, por favor, que pueda. Es que yo le pediría que usted tratara de no limitarme en la respuesta tal como yo no la he limitado en sus juicios y en sus prejuicios que han sido tan evidentes. Mire, lo primero que le quiero decir, Paola, es que yo estoy completamente... Le pediría que me dejara responder. Déjeme terminar, por favor. Lo que pasa es que esto no es... Pero es que usted me dijo que ya terminó. ¿Le molestó algo lo que dije? No, disculpe, no estoy acostumbrada a tanta agresividad con respecto a las conversaciones. Disculpe, perdón, pero no estoy acostumbrada a esto. Generalmente suelo conversar con gente bien educada y tratamos de mantener el orden. Si no le pareció mi pregunta, lo lamento, me puedo retirar, pero no me gusta que me hablen de esa forma. Por favor, mantengamos. Lo que sí, señor alcalde, yo no tengo nada con usted, de hecho no lo ubico, no lo conozco, pero la gente me escribió a mi plataforma y me pidió ser la voz en el fondo de la gente. Ahora entiendo también que cuando ellos se han tratado de acercar y hablar con usted, por eso le pedí una respuesta escueta, usted hace un monólogo, como lo acaba de hacer con la respuesta que le pidió Eduardo Donoso. Entonces preferiría, si fuera tan amable porque quedan solo 20 minutos de programa, pudiera responder solamente a esas cosas para que la gente que lo quiere mucho, usted en Recolete, que va a votar por usted como presidente, lo pueda escuchar. Yo desde aquí obviamente tengo mi voto claro, pero es para la gente que quizás quisiera votar por usted. Muchas gracias, señor. Gracias, Paola. Le agradezco y le pido disculpas si algo le molestó. Yo primero quiero partir diciendo que tengo completo acuerdo con usted cuando usted dice que todo lo que yo he hecho lo debieron haber hecho todos los alcaldes de Chile porque es nuestra función. El problema es que nunca nadie lo hizo en 25 años. Y yo lamento mucho que haya tenido que llegar un alcalde comunista a un puesto de alcalde para poder llegar a hacer lo que usted ha afirmado con tanta certeza de que todos los otros debieron haberlo hecho, alcaldes de derecha y de la concertación y que nunca fueron capaces, a pesar, por ejemplo, de que el alcalde de Las Condes tiene siete veces más recursos que yo y nunca fue capaz de hacer nada de esto. Entonces yo efectivamente estoy muy de acuerdo con usted. Esto es la pega a los alcaldes y para esto se nos cae. Pero yo tengo que decirle que con las personas que usted le han escrito no estoy de acuerdo. Primero, le cuento que el 95% de los alcaldes de la región metropolitana no viven en la comuna que gobierna. Yo viví 40 años en la comuna Recoleta y la conozco desde niño. Y me fui porque cuando yo me fui de la casa de mi madre, aquí había una alcaldía de la UDI completamente corrupta que había impedido que hubiera casas, que hubiera efectivamente trabajo inmobiliario y por lo tanto no había cómo quedarse. Estaba la comuna además sumida en una delincuencia brutal, aunque ahí le quiero hacer un comentario. No era culpa del alcalde anterior, como no es culpa de ningún alcalde, porque yo le cuento que no sé cómo será ya donde vive usted, pero acá en nuestro país la seguridad no es un tema de los alcaldes, es un tema del Ministerio del Interior a través de las policías. No existe ninguna autoridad alcaldicia que pueda darle órdenes a las policías ni que pueda intervenir en su trabajo. Y esto, lamentablemente, nosotros hace mucho tiempo estamos pidiendo que esto se cambie, porque la responsabilidad de la delincuencia es del presidente Piñera, es del ministro del Interior fundamentalmente, a través de la subsecretaría de prevención del delito. Entonces ahí yo le comento que mucha gente quizás no entiende por ignorancia. ¿Cuáles son las opciones de los alcaldes? Yo le pediría que me dejara terminar, por favor. Yo no estoy acostumbrado. Yo no estoy acostumbrado a que me interrumpan cada vez que trato de hablar. Le pediría que me tuviera un poco más de respeto. Lo que pasa es que usted habla demasiado y se va por muchas partes, entonces no logro entender lo que quiere decir. Me cuesta mucho entenderle porque usted me habla de niño. Voy a dejarla interrumpirme, voy a dejarla interrumpirme de nuevo, y después cuando usted termine de interrumpirme, a mí yo no estoy acostumbrado a esta falta de respeto, pero la dejo que me interrumpa y después yo termino. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Javier. Lo que pasa es que yo le hice una pregunta muy precisa y usted habla de cosas que se va para todos lados, entonces no logro entender su respuesta. Por ejemplo, si el tema de la delincuencia no era de ustedes como alcalde, que me parece fantástico, una pega menos, ¿por qué la gente de su comuna no lo sabe? Porque si yo viviera en Recoleta y sé que no es su responsabilidad, no se la cargaría a usted, pues, se la cargaría al presidente. Esa es mi duda, porque la gente lo está escuchando, señor Javier. Bueno, yo le cuento, yo le cuento, en la última elección yo saqué el 56% de los votos, por lo tanto una gran mayoría de la comuna, porque el que seguía de derecha tuvo un 80%, creo que no tiene la misma valoración que la gente que le escribe a usted. Yo puedo entender que usted tenga un público mayoritariamente derecha, puede ser probable, y más encima, que tenga un público quizás mayoritariamente no instruido en lo que son las distintas atribuciones que tienen los distintos niveles de gobierno. Pero esto yo se lo puedo decir no solo yo, lo dicen todos los alcaldes, y efectivamente yo creo que estamos a muy poco tiempo, usted va a poder confirmar si es que la gente mayoritariamente piensa como los que le escribieron a usted o no. Lo que sí le puedo decir es que en la estructura político-administrativa de nuestro país, la delincuencia no es un tema que vean los alcaldes, lo ven los gobiernos centrales y por lo tanto es la responsabilidad del ministro y es la responsabilidad del presidente, no de los alcaldes, aunque a alguien le guste o no. Y efectivamente si la gente es ignorante porque no estudia la constitución, porque no estudia las leyes, no es una responsabilidad nuestra. Ahora, yo le quiero decir que además, la escuela abierta ha ayudado harto a que la delincuencia de nuestra comuna baje un poco. Nosotros además entendemos el tema desde la perspectiva de la seguridad humana, que yo no sé si usted lo conoce. No tiene mucho que ver con la seguridad ciudadana. Y es un enfoque que lo que trata de hacer es eliminar la incertidumbre y eliminar el miedo. Entonces, cuando uno saca una óptica popular, una farmacia popular, esto que todos los alcaldes de derecha van a hacer en 25 años, a pesar de estar entre sus atribuciones y entre sus mandatos, imagínese, según lo que usted plantea, llevan 20 años pagándole a los alcaldes de derecha para que no hagan nada de lo que tienen que hacer. Bueno, nosotros lo hicimos y esto ha tenido un muy buen impacto en la sociedad. La verdad que esto de dónde viven los alcaldes no es un tema. Según la ley de nuestro país, que yo no sé si usted la tiene clara, para ser candidato a alcalde hay que ir dentro de la región de la comuna en la cual se postula. Y por lo tanto, más allá de si a alguien le molesta o no, tal como el 90%, no todos viven ahí, pero yo tengo mi raíz y mi historia en recoleto. Y lo tercero que le quería comentar es que efectivamente la comuna ha ido evolucionando y dentro de los indicadores que ha ido mejorando, por ejemplo, somos una de las pocas comunas en Chile que usamos la matrícula municipal, cosa que tampoco le pasa mucho alcalde. Y yo creo que hoy día, cuando uno mira que efectivamente las encuestas de valoración nacional, reconocen en recoleta una gestión modelo, porque yo además de hacer lo que hemos hecho, hemos logrado que, no lo hemos logrado nosotros, pero más de 190 comunas nos copian varias cosas. Estamos llenos de orgullo y llenos de satisfacción, más allá de que la gente que gobernó tantos años y que dejó esta comuna en la banca rota, y que se tuvieron que ir por una diferencia fundamental. Además, le cuento, esta era una de las comunas más corruptas de Chile cuando aquí gobernaron la URI. Hoy día somos la tercera comuna más transparente de este país. Alcalde, quiero interrumpirlo. Gracias, Andrés. Cuéntenos. Alcalde, quiero pasar a otro, quiero cambiar el tono de la comunicación que tenemos aquí con usted. ¿En qué grandes proyectos está trabajando, se siente inspirado? Porque lo veo un hombre bien inspirado con todos los proyectos que han sido exitosos en general, y yo sin ser partidario de su partido, y considerarme una persona simplemente donde el sentido común se aplica y funciona. ¿En qué grandes proyectos está trabajando? Porque tenemos la pandemia, se va dentro de dentro de las semanas siguientes, se va a empezar a abrir, se va a volver a retomar el curso normal de la vida, con estas modificaciones, ¿qué planes tiene? Y especialmente, por favor, no se olvide esta pregunta, ¿en qué grandes proyectos tiene ahí en su... Supongo que tenemos muchos proyectos buenos para desarrollar. Hay muchos, le voy a contar algunos nomás, porque yo no suelo anticiparlo, ¿ah? Uno de las cosas que nosotros no hemos hecho, porque hemos aprendido de los horrores de otros, es que nunca anticipamos nada de lo que hacemos. Nosotros inauguramos, ¿no? Porque la gente está cansada, como pasa de las comunas de Chile, que le hagan promesas, digamos, que después los alcaldes juntan. Otra cosa que los alcaldes podrían haber hecho hace veinticinco años y que nunca hicieron, es construir residencias para el Sename municipales, ¿no? Y nosotros estamos inaugurando la próxima semana la primera residencia municipal del Sename en Chile, que por el mismo monto que le entregan a los colaboradores privados del Sename, que es donde se han violado los derechos de los niños en nuestro país, vulnerados durante más de dos décadas, digamos. Nosotros les vamos a ofrecer por el mismo monto toda la red de colegios municipales, toda la red de consultorios municipales, van a tener tutores para educación y para salud. Les vamos a ofrecer todos los campos deportivos, que van a poder tener 19 ramas de deporte a su disposición. Pero además les vamos a ofrecer todos los centros culturales, con todo efectivamente, la Escuela Popular de Teatro, la Escuela Popular de Danza, la Escuela Popular de Literatura, la Escuela Popular de Música. Y eso va a abrir posibilidades que hasta este momento el país no existía, ¿no? Usted comprenderá que ningún hogar privado, por mucha plata que le pase, puede ofrecer lo mismo que un municipio le puede ofrecer como red de apoyo. Y en eso creo que estamos dando un paso bastante importante en el sentido de tomar una decisión que Chile no haya tomado, y es convertir a los niños, o sea, en Europa, en sujetos reales de protección del Estado, ¿no? Y eso va a ser una de las cosas importantes que van a pasar en los próximos días, ¿no? El otro que es tremendamente relevante, con esto termino, le doy la palabra a Marco, el de la energía popular. Nosotros estamos haciendo energía distribuida. Hemos hecho una alianza con nuestros residentes en la comuna. Nosotros nos quedamos con su espalma eléctrico, que queda en nombre municipal, porque hay un tema legal ahí, ¿no? Hacemos la inversión en sus techos de tal manera que ellos puedan producir, mediante paneles fotovoltaicos y baterías, mucha más energía de la que consumen. Ellos le inyectan a la red todo el excedente, y todo lo que le inyectan a la red, nosotros lo descomptamos de la factura de la luz pública, ¿no? Y estamos propendiendo, porque esto ya es algo que está en proceso, y con una inversión bastante importante año a año, que de aquí a cuatro años vamos a tener al 50% los hogares más vulnerables de la comuna de Recoleta, sin pagar electricidad, ¿no? Pero además, contribuyendo con eso a bajar la cuenta municipal del luz, que nos consume mucho. Hoy día nosotros fuimos la primera municipalidad en Chile, que pudimos licitar el consumo de electricidad, y por lo tanto cambiar de proveedor cautivo a ser municipio libre, y nos estamos ahorrando más del 50% de la boleta que antes teníamos, ¿no? Y eso lo estamos desarrollando al proyecto de energía popular, que implica tener el 27% de los hogares con paneles fotovoltaicos y con sus techos. Alcalde, ¿qué opina usted del Fondo Común Municipal? Una pésima política pública de los últimos treinta años. ¿Usted cree que es el gran responsable de la desigualdad que hay en las comunas de Chile? No, yo creo que el modelo es el gran responsable de la desigualdad. Yo sería mucho más partidario de recaudación central y per cápita comunal. Lo que es inaceptable es que una comuna como Las Condes tenga un 1.300.000 pesos por habitante al año, y que una comuna como Cerro Navia tenga 45.000 pesos por habitante al año. O sea, todo indica que en Chile, con esta realidad, no somos todos los ciudadanos iguales ante la ley, porque la ley no solo persigue el delito y lo sanciona, sino que además define también cómo se financian las distintas municipalidades. Entonces, nosotros tenemos una ciudad tremendamente fragmentada y tremendamente segmentada, y no todos los municipios además tienen la posibilidad de tener los recursos que tienen las comunas ricas para poder resolver sus problemas. O sea, yo les voy a dar un ejemplo para que entiendan esto. En la comuna de Recoleta tenemos 222.000 pesos por habitante al año. Si yo tuviera, por un solo año, el presupuesto que administra el alcalde de Las Condes, pasaría a administrar de 30.000 millones de pesos al año a 170.000 millones de pesos al año. Con ese presupuesto, nosotros podríamos resolver casi todos los problemas de la comuna en un solo año sin ir a pedirle plata a nadie. Pero efectivamente, ¿por qué le digo el modelo y no solo el fondo? Es porque en Chile el 80% del presupuesto lo gasta el Estado central, el 8% los gobiernos regionales y el 12% las comunas. Entonces, efectivamente, hay una súper concentración de atribuciones, poderes y potestades y también recursos en el Estado central. Eduardo tenía una pregunta. Sí, mire, ¿cómo ve usted la influencia de la inmigración en Chile al futuro, de las elecciones que vengan, de los cambios constitucionales, de cómo se va a ver este nuevo país en los años que vienen, con la inmigración que existe hoy y que viene? Lo primero es que las migraciones son un fenómeno que lleva miles de miles de años. No es algo de ahora. Segundo, que el Estado Nacional tiene 450 años de historia. Por lo tanto, la presencia del ser humano sobre la faz de la Tierra es bastante anterior a esto que parece separar a los seres humanos que son las naciones. Nosotros en Recoleta nos consideramos y nos hemos asumido como ciudad santuario, que es un concepto no muy difundido en el resto del mundo, ni mucho en el país, pero hay algunos países que lo ocupan, que son las ciudades que no le preguntan a nadie sobre su estatus migratorio, ni sobre su nacionalidad, ni sobre su religión, ni sobre su color político, para ofrecerle todos los mismos beneficios a los cuales tienen derecho todos los habitantes. Por lo tanto, nosotros no trabajamos con migrantes y con nacionales, no trabajamos con distintas religiones, no trabajamos con nada, trabajamos con seres humanos y son todos iguales. Y hemos avanzado además desde ese paradigma del siglo XVIII que estableció el respeto, o sea, la tolerancia primero, como un acto de construcción interna donde uno tiene que llegar a tolerar aquello que le desagrada, al paradigma del respeto del siglo XX que reconoció toda pretensión de validez propia al otro, de tal manera de entender que todo lo que uno entiende que es válido para uno es válido para cualquier otra persona del mundo, pero ambos paradigmas están hoy día obsoletos. Hoy día en el siglo XXI el paradigma que hay que difundir es el de la valoración de la diferencia como fuente permanente de riqueza. Y en eso, créame que todos los inmigrantes serán siempre una tremenda fuente de riqueza cultural, de experiencia y de aprendizaje. Mira, hay que ir al tema de la economía del conocimiento. Efectivamente la economía del conocimiento se nutre de poder valorar y aprender de todas aquellas culturas diferentes de tal manera de poder innovar. Y yo creo que eso Chile no lo puede desperdiciar. Paola tiene una pregunta. Ok, yo ya me tengo que despedir. Muchas gracias por haberme permitido esta oportunidad. Señor Jawe, fue un gusto, la verdad, conversar con usted. Solo dos cositas. Creo que agradecería en el futuro, si es que usted quiere ser el presidente de nuestro país, creo que hay una cosa que no se ha sanado en Chile y es este tema de siempre estar denostando unos a otros. Yo hice esto, yo soy el mejor. La Bino lo hizo, yo lo hice, yo lo hice, yo soy mejor que él. Ese tema yo creo que ya no corresponde por un tema de educación. Lo otro, agradezco que usted me haya dicho que la gente que me escribió probablemente haya sido de la UDI, porque yo tengo a lo mejor una apariencia de UDI. Quisiera decirle que las personas que me escribieron, por favor déjeme terminar, son de Recoleta, con nombre y apellido, y de hecho me mandaron las direcciones donde viven ellos. Yo no soy ni de la UDI, gracias a Dios y la Divina Providencia, y tampoco soy comunista, gracias a Dios y la Divina Providencia. Haberlo escuchado usted, lo único que hizo en mí fue aclararme que Chile no va a avanzar si siguen con este tipo de comentarios de que yo lo hice, yo lo hice mejor, yo tengo más plata, tú no tienes, etc. La pega de los alcaldes es una sola, cumplir bajo un salario. Si usted lo está haciendo un poquitito mejor que el resto, a nosotros nos parece fantástico. Pero no es para medallas, ni diploma, ni para estar todo el tiempo en los matinales diciendo, oye, la Divina lo hizo, yo lo hice, ¿hasta cuándo? Si no tienen 10 años. En lo personal agradezco la invitación, no fue grato este tipo de conversación, y espero, Marco, en futuro no me vuelvas a invitar a una cosa como esta. La verdad que no estoy acostumbrada. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente, excelente semana, y mucho éxito en las elecciones, y que le vaya como la gente tenga que votar. Muchas gracias, señor Jade. Hasta luego, Marco, que estés muy bien. ¿Para escuchar la respuesta o no? Ah, bueno, qué pena, la verdad que ella fue muy agresiva desde que llegó. No era una pregunta, era solamente una afirmación. Paola, qué bueno que estés ahí, mire, yo quiero decirle que yo las escuché. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Yo quiero decirle, Paola, bueno, yo quiero decirle, ya que Paola no fue capaz de escuchar lo que tenía que decirle yo, que yo lamento tanto su agresividad. Se volvió a responderle algo. Yo estoy aquí todos los días desde las ocho de la mañana hasta las nueve y media de la noche, sin importar dónde viviera, porque es la función de un alcalde. Y otra cosa que me gustaría compartir con todos ustedes, dentro del estudio que se hizo en los análisis de televisión, yo soy uno de los alcaldes que menos participa, de los más conocidos, digamos, en los canales de la edición. Me imagino que los que son de su gusto participan mucho más que yo, lo tengo por seguro. Pero pocas veces había recibido a una entrevistadora tan falta de respeto, tan poco tolerante y tan desagradable. Pero yo, muchachos, a pesar de aquello, les doy las gracias por la invitación y estoy disponible a que me sigan invitando todas las veces que sea necesario. ¿Tiene alguna otra pregunta? Oye, ahí... No, no, eh... Ahí dicen... Oye, la Paola no tiene argumentos, es pechona, facha y chao. Qué pena que Paola no haya visto todos los comentarios. Mire, alcalde, alcalde, si de algo vale decir, los que estamos afuera y por muchos años, y por razones... Y yo, la verdad, que me identifico mucho con lo que está haciendo, mucho. Sin ir más lejos, mucha gente no lo sabe, pero cambiamos el estigma de la comunidad chilena y latinoamericana en este país de Australia, que es un país lleno de migrantes, de que ser comunista, de que ser asilado político, también tiene caída de ser exitoso. Y eso ha hecho que nuestra cultura, como chileno fuera de Chile, se ha forjado de cierta manera y se ha esmerado en ver las cosas buenas de no necesariamente quizá la ideología política, pero sí lo que le hace bien al país. Y lo que le hace bien al país hoy por hoy es tener una amplitud de pensamiento. Hay gente en este país, como me imagino en Europa, como lo es Nueva Zelandia, que queremos mucho a Chile y lo queremos ver bien y lo queremos ver cada día mejor. Pero para eso, si bien es cierto no comparto la actitud de Paola, sí creo que el liderazgo político en Chile tiene que ser de una altura donde vean el bien de todos los chilenos. No importa que sean de una comuna o de la otra. Eso creo que lo merecemos. lamentablemente se lo tuve que decir a dos presidentes anteriores. Los chilenos que estamos afuera tenemos el corazón puesto en Chile todos los días y de nosotros muchas veces se acuerdan solamente cuando hay terremotos en Chile, cuando hay tsunamis en Chile, cuando hay desgracia. Y somos chilenos que son muy solidarios, pero queremos ser solidarios con todo. ¿Qué significa? Dar una opinión porque las opiniones que damos las damos con mucho cariño, respeto y creo que responsabilidad. Bueno, Eduardo, yo solo contestarle con agua. Creo que mi condición de chileno de origen palestino yo entiendo perfectamente lo que sienten los chilenos en el exterior porque los descendientes de palestinos que estamos esparcidos por toda la faz de la tierra sentimos algo muy similar. Y le cuento que en todas las medidas que nosotros hemos hecho en Recoleta todas al día inmediatamente siguiente de ser inaugurada están a disposición de los 345 alcaldes de Chile de tal manera que quien ha pedido ayuda para poder replicarla la ha tenido con la asistencia técnica de este municipio con la asesoría de este alcalde y de todos nuestros equipos técnicos pero además en toda esta iniciativa efectivamente ¿no? No se le pide cariño a nadie para poder optar a ello o sea aquí viene gente de todos los partidos políticos además de todas las comunas ¿no? A comprar a la librería popular que no tiene las restricciones que tienen las prestaciones de salud y efectivamente esto se ha ido ha ido creciendo por aquello yo más allá de la animadversión que alguno pueda tener por miología por mi color político yo creo que hoy día el país completo reconoce efectivamente en esta gestión una gestión de avanzada una gestión transparente muy eficaz muy eficiente pero que además ha logrado bajar la deuda que nos dejaron las administraciones anteriores de manera significativa a pesar de los problemas económicos que hemos tenido como una pobre entonces yo valoro mucho esta conversación de hecho yo he estado con varias comunidades de chilenos en el extranjero en el último tiempo y espero y espero poder visitarlo cuando sea posible seguramente va a ser en un tiempo cercano se incorporó el diputado sí se incorporó saludo al alcalde hola Álvaro se incorporó tarde el diputado pero ya nos queda poquito le vamos a una pregunta se la puede dejar a los dos al aire es una pregunta que nos hacen por interno para los dos la pregunta es qué es lo que qué es lo que queremos para Chile en el futuro usted alcalde bueno pretensiones de ser presidente yo creo que están claras tiene mucho mucha llegada con la gente por cómo usted ha manejado su comuna yo encuentro que en lo personal ha hecho una pega buena ha mostrado que que con voluntad con inteligencia y a veces con pocos recursos se pueden hacer las cosas lo que yo el otro día le hice el comentario al diputado Leonidas Romero le hice ese comentario falta voluntad para hacer cosas en Chile más que plata muchas veces y usted lo ha mostrado y lo mismo para el diputado o sea qué es lo que queremos para Chile o cómo ustedes ven Chile en el futuro no sé es una pregunta que me la hacen acá por interno a los dos yo sí yo tengo que estar a otro conversatorio en día remota pero quiero decir algo que para mí es esencial poner la dignidad al centro de la persona humana implica reconocer el derecho de cada ser humano a ser feliz y a ser feliz con autonomía a ser feliz y a poder desarrollar los proyectos personales de todo y toda con libertad y efectivamente creo que esas posibilidades hoy día en Chile no las otorgen o sea cuando uno mira yo sueño un Chile modestamente acomodado en donde nadie tenga que endeudarse todos los meses para comer en donde nadie tenga que endeudarse para buscar a su hijo en donde nadie tenga que endeudarse efectivamente para poder llegar a alguien a un tratamiento médico para poder comprar un medicamento entonces efectivamente estas cosas se podrían haber hecho como dijo la señora Paola hace mucho tiempo nadie la hizo y estaban ahí y no había que cambiar la constitución para hacerla efectivamente podían hacerse pero la verdad que estaban todos tan dentro de la caja neoliberal que nunca se imaginaron pensando fuera de la caja y yo creo que poner la dignidad al centro también es pensarse de afuera de la caja yo sueño con un país plurinacional y multicultural sueño con un país que reconozca el trabajo doméstico y el trabajo de las cuidadoras y sueño con un país por sobre todo que tenga un sistema democrático pluripartidista pero en donde todos valgamos lo mismo y seamos iguales ante la ley eso hoy día no sucede me despido de ustedes muchachos espero poder volver a verlos luego muchas gracias alcalde lo vamos a dejar lo vamos a dejar invitado cordialmente quizás para otro programa para conversar de otros temas le agradezco su disposición su paciencia y bueno muchas gracias alcalde muchas gracias buenas respuestas buenas respuestas buenos diputados la pregunta quedó tirada ahí oiga les puedo hacer una pregunta por favor ¿qué pasó? porque como tuve que salir para un tema urgente estaba estaba una buena estaba en una reunión y estaba como con la oreja parada y escuchaba como como es para allá como es para acá y me acerco y de pronto estamos como la canción estamos como la canción después lo puede revisar diputado ahí en el facebook live va a quedar el programa grabado así que lo revisa ahí respondan a lo que le preguntamos ¿cómo ve Chile? ¿o qué espera? yo lo que espero para Chile no tiene mucha diferencia con lo que plantea el alcalde Jauer yo creo que independiente si uno sea de izquierda o de derecha uno quiere que Chile sea un mejor país y que Chile sea un país justo si lo que tenemos que pensar es cómo queremos llegar a eso y yo creo que ahí tenemos mucho más que bemoles la diferencia es que yo quiero que el país avance en evitar de que siga existiendo una confrontación entre bueno y malo de que los que necesiten tengan lo que no tienen y que los que se han aprovechado se dejen de aprovechar decir acá una fórmula yo creo que sería demagógico más que populismo que es la palabra que está de moda es súper fácil decir mire quiero paz mundial quiero flores en todas partes quiero comida para todo no eso es mucho más difícil lo que Chile necesita es mucho más de fondo por eso tampoco no se ha encontrado pero tenemos ya algunas fibras por donde comenzar tenemos que dialogar ya no puede volver a pasar lo que pasó hace 40 años atrás cuando dijimos que el nunca más es un nunca más de verdad sea de izquierda o de derecha por lo tanto la violencia tiene que ser primero tiene que terminar y todos los actores políticos tienen que rechazarla después de eso sentarnos a conversar como se hizo en noviembre para ir a un plebiscito y ver si queremos una nueva constitución o no y de ahí comenzar a escribir la carta juntos y finalmente somos todos chilenos ustedes están fuera de Chile en estos momentos pero eso no deja de ser que ustedes son mis hermanos y que si ustedes no necesitan yo creo que hay que mover las montañas y el mar para ir a buscarlos porque esta es su casa este es su hogar independiente de que los países donde ustedes los albergan los han tratado bien entonces yo creo que ese es el futuro decirte cómo va a ser cómo a dónde vamos a llegar ojalá fuéramos todos felices ojalá tuviéramos salud ojalá tuviéramos sueldos dignos ojalá pudiéramos tener pensiones donde nuestros abuelos donde nuestros viejos no tengan que estar pensando en ponerse un diente porque el Estado ya llegó antes ahí no tengamos que pensar que una mujer perdió una pechuga y lo digo así de fuerte que perdió una mamá y que nadie se hizo cargo el Estado tiene que ahora en adelante ver esos puntos si eso es dignidad no porque no tengas dinero no puede reconstruirte una mamá cuántas mujeres no tienen esa dignidad y así podría estar hablando mil horas yo creo que usted habla del qué pero el alcalde Jadua habla del cómo perdón alcalde diputado usted habla del qué pero el alcalde Jadua habla del cómo y le funciona lo increíble es que yo sin ser comunista adhiero sus planteamientos porque son los planteamientos que hay en Europa y eso ya está mucho más allá del tema si lo suscribe el Partido Comunista o no es una cuestión de puro sentido común totalmente pero entonces usted hace un momento hablaba de la violencia y todo este tipo de cuestiones yo sin ánimo de justificarla porque no soy de la practico la no violencia activa es decir como no violento realmente pero me salta la mente viviendo en Austria y recordando que María Antonieta era la hija de la emperatriz de Austria y que fue la primera que le cortaron la cabeza la revolución en los grandes cambios usted ciudadano gracias a la revolución francesa sin ir más lejos y usted no había pacto ahí que hacer no había nada que pactar ahora es un buen ejemplo pero también es un mal ejemplo de la revolución francesa porque aquellos que llevaron a cabo la revolución francesa también le cortaron la cabeza es sumamente fácil decir vamos por todo quememos todo y al final igual que se tiraron debajo de la guillotina ojo con eso respecto de qué y el cómo yo también tengo tengo claro el cómo o sea la dignidad partiendo primero con comunas pobres como el mismo alcalde o con comunas que tienen menos como el alcalde Jaue tú en Austria o tal vez que los que viven en Italia o en Australia tú tienes un jardín en tu casa si vives en casa tienes áreas verdes en Chile sucede dos cosas y con esto quiero graficar cuando tú llegas a las condes la gente vive de su casa hacia adentro ¿por qué? porque tiene un antes jardín por lo tanto puede tener su vida ahí en cambio en las comunas con menos dinero como la pintana Puente Alto como es Recoleta tu vida es de la puerta hacia afuera cuando tú no recuperas los espacios públicos finalmente comienzas a hacer retroceder la sociedad claramente los planteamientos que ustedes tienen allá en Europa o en Australia o en Italia que es parte de Europa son Nueva Zelanda son planteamientos que ya se están haciendo cuando lo más básico se logró combatir pero por ejemplo y sin afán de polomizar con el alcalde Jaue cuando uno va por Recoleta no hay iluminación las calles tienen hoyos las calles se inundan y eso es calidad de vida entonces yo estoy totalmente de acuerdo que la cultura la lectura todo lo que él plantea es el camino correcto pero ojo tampoco no hay que saltarse los pasos básicos porque es como querer tener no sé un televisor último modelo y no tienes electricidad para aprenderlo entonces si queremos avanzar en la equidad porque es muy fácil decir igualdad para todos es equidad tenemos que partir por las cosas más básicas por eso te digo podemos estar en diferencias en el cómo en el qué es lo que queremos estamos de acuerdo y ahí es donde se choca y claro parece que hubo un cruz acá hace un par de minutos medio ideológico y eso se pierde eso se pierde porque está bien oiga diputado en honor al tiempo lamentablemente como dijo como decía la canción vamos a tener que decir adiós así que le agradecemos me perdí me perdí oiga diputado pero sabe que hagamos algo dije lo invitamos para el próximo viernes para que converse todo lo que no iba a conversar hoy día porque nos dimos cuenta que todo hay un inconveniente entonces lo dejamos invitado acá ya que estamos en pantalla para el próximo viernes nos conectamos y conversamos abiertamente y ampliamente lo podemos hacer yo acepto gustoso pero con una condición cuénteme así de pato me puse de que me permitan poder transmitir desde la calle y mostrarles como es la realidad como usted quiera no tenemos problema con eso nosotros mientras tenga encho de banda organiza mientras tenga mientras tenga encho de banda ningún problema me voy a comprar una van un modem voy a andar ahí con el modem en la calle pero es para que podamos ver como que es lo que pasa también porque genial marco marco mira no sé si si valga la pena yo le voy a decir algo diputado que es súper cercano yo lo he escuchado a usted lo he escuchado al alcalde yo tengo un hijo acá que tiene 34 años y él fue bueno estuvo en el ejército australiano todo y me dijo creo y pudo entrar a ser uno de los primeros senadores de origen chileno aquí en australia y en un momento acá en australia se prohíbe tener doble nacionalidad para estar en el parlamento mi hijo llegó acá de dos años y mi hijo no entró al parlamento por no renunciar a la nacionalidad chilena muchachos los interrumpo no nos despedimos diputados el próximo viernes nos conectamos una última pregunta una última pregunta yo sé que me pueden dar un segundo oye Eduardo me tiene muy cachugo ¿qué gorro tienes atrás? pensaba en el programa muy me gustó me gustó tengo el mismo ese mismo me lo regalaron en la unión soviética yo lo compré lo compré lo encuentro muy bonito les doy la gracia les doy la gracia y nos conectamos el próximo viernes diputado cordialmente invitado entonces cien por ciento cien por ciento cinco cuatro y media de la tarde la próxima semana para la gente de Coronel Lota la provincia de Concepción y Arauco los invito para el próximo viernes en la brújula muchachos chao Mauricio Andrés Eduardo nos vemos nos vemos tata 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 CC por Antarctica Films Argentina